Seguimos acompañándote en esta tarde y ya le damos la bienvenida a la doctora Cecilia Vieta que ha venido a acompañarnos para hablarnos acerca de las hernias, algo que surgió acá en el programa, una consulta que nos llegaba, acá de nuestro propio equipo, así que bueno, vamos a compartirlo con todos ustedes. ¿Cómo estás, Cecilia? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Mabel, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver si podemos hablar algunas dudas sobre hernias, que fue una consulta que surgió acá en el programa el otro día. Sí, ¿cómo esto? ¿Desde qué edad puede aparecer? ¿Puede aparecer en cachorros? ¿Hay perritos que ya nacen así? Bueno, más o menos ya veo que tenés alguna idea. Hay varios tipos de hernias y las hernias básicamente tienen que ver con la debilidad muscular que aparece en algún orificio natural, vamos a decirlo así. Entonces tenemos básicamente tres tipos de hernias, una en el ombligo, que generalmente todas las conocemos, que se dan bastante en el humano, en los niños, que es la hernia umbilical, que tiene que ver, yo traje alguna foto, no sé si las vamos pasando, esa puede nacer, vamos a decir así, el cachorrito, porque tiene que ver con la falta de cierre completo del músculo en la salida del cordón umbilical, de la vena umbilical. No hay un cierre completo, entonces aparece como un espacio que permite la salida, por ese espacio, digamos, que está debajo de la piel, vamos a decir así, un músculo que no termina de cerrarse, puede aparecer o salirse hacia la zona de la piel, a ver, ahí traje un bebecito, este tipo de hernias, puede, ves, aparecen como un bultito, son de consulta bastante común en la veterinaria cuando vienen los cachorritos, se cierra o se cae, digamos, el cordoncito umbilical y aparece este bultito, que puede ser incipiente como en el cachorrito anterior o puede ser importante, es un bultito que se nota bastante en la zona umbilical, en un cachorrito a veces ya un poquito más grande, dos o tres meses. Entonces, no se cerró del todo, esta hernia se llama congénita, aparece entonces en cachorros muy pequeños, congénita porque viene, digamos, desde el nacimiento, no se cerró el musculito en la zona de la vena umbilical y aparece esto. Se puede, a partir de ese espacio en el músculo, herniar grasita, el piplón, lo que llamamos que es la grasa que cubre los órganos abdominales, que sería, digamos, lo menos importante. Y si la hernia es muy evidente, muy grande, pueden herniarse hasta órganos abdominales. Esa es la área y, en realidad, ya vamos más adelante mostrando otras fotos de cualquiera de los otros tipos de hernia. La hernia, la resolución de la hernia siempre es quirúrgica. ¿Es quirúrgica y lleva una malla especial? ¿Se pone alguna suerte de contención, como pasa con los humanos? Porque en las personas sí se suele colocar algo, ¿no? Depende. En general, cuando son hernias muy pequeñitas, como en este caso, a veces, por ahí, sugerimos ni siquiera tocarlas, si son hernias más importantes, como la del cachorro anterior, sí, llegados los tres o cuatro meses, que ya sabemos que el anillo herniario no se va a cerrar. Accedemos a la cirugía. Y, en general, sobre todo si se trata de animales jóvenes, como en este caso, cachorros, los músculos son fuertes, no hace falta utilizar malla. Con una buena cirugía estética, el cierre de la pared, o sea, obviamente, reingresando, digamos, cualquiera de las estructuras abdominales que se haya añado y el cierre adecuado, es una cirugía menor, obviamente bajo anestesia general y controles veterinarios, pero es una cirugía menor, con una recuperación muy rápida. Incluso, a veces, en mi consultorio, nosotros, si son hembritas, a veces, en el caso de las castraciones, si la gente ha accedido a la castración, a los cinco o seis meses, sugerimos la castración por línea media, o sea, por la pancita, y hacemos la corrección estética, digamos, la hernia umbilical. Perfecto. Aparecen otro tipo de hernias en el anillo, eso sería una hernia, ¿ves? O sea, es un anillo muscular que no se ha cerrado, cubierto por piel, en donde puede, digamos, eventrarse o puede herniarse alguna estructura, en este caso abdominal, ya sea en la umbilical como la inguinal. La inguinal sería la hernia que aparece en el anillo inguinal, que sería en la ingle, que también es bastante común en el humano. ¿Qué tan frecuente es? La umbilical, muy frecuente, muy frecuente, casi en todas las camas de algún cachorro. ¿Hay razas que tiendan a esto, digamos, porque en un momento, yo me acuerdo que los perritos pequinés eran como bastante frecuentes. Bastante común. No, en general, en cachorros, como te digo, casi en todas las camas de algún cachorro vemos con alguna hernia. La mayoría de las hernias umbilicales en cachorritos son muy pequeñas, casi son muy pocos, muy bajo el porcentaje de las hernias que se tengan que operar. Pero bueno, aparece y a veces la gente incluso hace la consulta ya cuando el animal es adulto. El riesgo cuando el animal es adulto, si tenemos una hernia umbilical muy grande o una hernia inguinal, pero sobre todo las umbilicales, las hembras, cuando se van a preñar, cuando nosotros tenemos, digamos, el abdomen va a crecer, la piel se va a extender y si la hernia era previamente ya importante y bueno, corremos el riesgo de que el útero se hernie y quede calzado, digamos, dentro de ese anillo, de ese espacio entre el músculo y la piel. Entonces, bueno, siempre que tengamos una hembra reproductora y aparece esto, la sugerencia es hacer la corrección quirúrgica previa, obviamente. En alguna de las fotos mostramos ahí un bultito en la zona inguinal. Esa sería la hernia inguinal que aparece entonces, no se cierra el anillo inguinal. El anillo inguinal sería por donde descenderían los testículos en el caso del macho. La hembra también puede tener hernia inguinal, nada más que el espacio inguinal en la hembra es muy pequeñito, generalmente puede ser más propenso el macho. Aparece como un bulto en la zona inguinal. Obviamente que esto tiene que ser siempre evaluado por el veterinario, sobre todo en la zona inguinal, porque como aparece un bulto, a veces se puede confundir, por ejemplo, con un tumor. La gente ve el bulto y consulta asustado porque piensa que es un tumor. ¿Y cómo se descarta? En la palpación, por lo general, nos permite la reintroducción de los órganos que se han herniado, sobre todo si el anillo herniario todavía está abierto, pero digamos que en la evaluación clínica, el veterinario tiene que hacer la identificación y se hace clínicamente. Y también la corrección es quirúrgica. Generalmente las hernias inguinales son más evidentes y son más importantes en cuanto al tamaño que las umbilicales. ¿Las hernias generan dolor en el animal? Sí, las inguinales, sí. ¿Y qué peligro tiene esto para la vida del animalito? Digo, más allá de la calidad de vida, si puede terminar, no sé, generándole... Con algún problema. Las umbilicales generalmente no, como te digo, eventualmente sí tenemos una hembra preñada y previamente la hernia era muy importante. Bueno, el riesgo de que algún cuerno del útero se pueda encajar ahí y hacer alguna dificultad, sobre todo en preñeces avanzadas. La hernia inguinal, sí, sería esa, ¿verdad?, que vemos ahora, el bultito. ¿Ves qué es? Como medio confuso. Si vemos un bultito en la casa, sobre todo si es pequeño, está en la zona mamaria, sobre todo si es hembra, nos podemos confundir. Así que hay que consultar. Eso es mucho más evidente. Bueno, este tamaño de hernia, por ejemplo, nos puede dar la sospecha de que en la zona puede haber alguna saintestinal involucrada, además de la grasita del abdomen, y ahí ya sería un riesgo importante que quede parte del intestino encajado, vamos a decir, en esa zona. Y hay una tercera hernia que sí compromete bastante más la vida del perro, sobre todo el macho, porque se da básicamente en machos, que es, ya vamos a ver alguna foto, que es la que se da en la zona perineal. Esa es la zona perineal, la zona entre el ano y, digamos, los testículos. En esa zona el perro tiene una pared muscular bastante escasa, vamos a decir, bastante poco fuerte, y suele aparecer este bulto, sobre todo en los machos, y generalmente ese lado derecho, por donde, digamos, se puede herniar intestino y a veces hay torsión de vejiga, la vejiga se encaja en esa zona y arrastra también la próstata. Eso, cuando la vejiga se encaja, es riesgosa la vida del animal, el animal deja de poder orinar, es un riesgo, es una urgencia quirúrgica en ese caso. Pero previo a eso, como hay como una bolsa, digamos, al lado del recto, y el recto deja de ser, la parte, digamos, la última parte del intestino deja de ser recto y deja de estar contenido entre las paredes musculares, generalmente se acumula materia fecal ahí. Así que antes de aparecer, digamos, una urgencia quirúrgica, generalmente el perro llega a la veterinaria porque no puede defecar, tiene mucho dolor, hace fuerza, y está todo el contenido de materia fecal, digamos, en esa bolsa que se armó en la hernia. Así que, más allá de que sean riesgosas o no para la vida del animal, como te digo, la hernia periñal sí, así que hay que urgentemente acudir al veterinario y hacer la cirugía. Yo mostré ahí, traje unas fotitos de la cirugía, se hace una incidencia en la parte de atrás y había unas fotos por ahí del collar isabelino porque, bueno, por lo general después de estas cirugías ponemos el collar isabelino para que no se toquen porque generalmente terminan siendo cirugías estéticas, digamos, de corrección estética. Andan muy bien después de la cirugía. Esta es una hernia que quizás, si es una hernia muy vieja o importante en la dimensión, pueda requerir, fíjate, ese tamaño de hernia, pueda llegar a requerir alguna malla. Este tipo de hernia puede ser. En general, se las puede corregir sin malla, pero la idea es que no lleguemos a una hernia de este tipo ni complicada. Y no hay una forma de prevenirlas, digamos, porque va a depender del animalito. Claro, tiene que ver sobre todo este tipo de hernias periñales, como te dije, se da generalmente en machos, pareciera que el tema de las hormonas masculinas y demás podrían llegar a tener alguna influencia. Hay una predisposición más bien heredada y después la edad. Las hernias periñales suelen darse básicamente en perros de edad, en donde ya tenemos una debilidad muscular más importante. La umbilical más del cachorro, la inguinal a cualquier edad, incluso en el cachorro también puede aparecer un cachorrito con la hernia inguinal. Y estas periñales se dan generalmente a los perros añosos. Perfecto, bueno, interesantísimo. Y la corrección quirúrgica. No hay forma de tratamiento clínico, médico, ni el botoncito, ni la fajita. Que las haga desaparecer, que no es una cirugía, ¿no? Interesantísimo. ¿Cómo hacen para contactarse con vos, para poder hacer la consulta también? ¿Por qué no? ¿No? En el hospital veterinario. Nosotros estamos en Zona Sur, Avenida Perú y Pasaje 7, Avenida Perú. Es la de la entrada del barrio, 429-2679. Es el teléfono fijo, así que bueno, ahí los esperamos. Bueno, ¿tenemos alguna consultita, algún mensajito? A ver, vamos a ver si nos lo pasan. Así podemos hacer la consulta pertinente. A ver, ahí nos lo están alcanzando. Muchísimas gracias. Vamos a leerlo, ¿no? Isabel dice que tiene dos perros labradores que son cruces y se les cae mucho el pelo. ¿Qué puede hacer, no? ¿Y qué puede hacer para las pulgas? Para las pulgas. Bueno, empecemos por las pulgas. Bueno. Para las pulgas ya lo hemos hablado en alguna otra. La semana pasada. La semana pasada. Cualquiera de los productos, digamos, de venta en veterinaria son buenos. Ya sean pipetas. Hay variantes de pipetas en cuanto al producto, digamos, a la droga básica. Algunos duran 30 días, algunos productos duran 60. Los collares antipulgas funcionan. Ya comenté la semana pasada que ahora viene un producto en pastillita. Sí. Que es muy efectivo, es bastante novedoso y además, básicamente, todavía no tenemos resistencia porque no está tan difundido su uso. Claro, muy nuevo. Y después todo lo que sean líquidos y shampoo, yo en realidad líquidos para preparar con agua y shampoo no los recomiendo mucho para el control de la pulga porque tiene un poquito poder residual. Nos duran 3 o 4 días el efecto sobre el perro. Claro. Por ende, a los 3 días tenemos al perro otra vez con pulga. Entonces, pipetas, los collares o este producto nuevo, como te digo, las pastillas que serían lo más efectivo y lo que nos dura el efecto más tiempo y son todos efectivos. Siempre consultando al veterinario. Yo, por ejemplo, en perros que son alérgicos recomiendo básicamente las pipetas o en este caso las pastillas. Pero bueno, la clínica, el seguimiento de la historia clínica del paciente también es importante tenerlo en cuenta para asesorar qué producto sería el adecuado. Y la caída del pelo, bueno, algún día ya vamos a hablar bien, ya te conté la vez pasada sobre lo que son suplementaciones. Va a venir el otoño, va a haber un recambio hacia el invierno de pelo. Vienen algunos productos en comprimidos que tienen que ver con suplementación a base de zinc y de metionina, de omega 3. Los productos que usamos también nosotras, muchos para la estética, bueno, vienen para los perros como para generarle, digamos, un recambio más rápido y que el pelo que crezca nuevo crezca más fuerte. Pero también hay que tener en cuenta, como siempre hemos hablado, el tema de la nutrición. Sí. Qué tipo de alimento, o sea, básicamente que coman alimento balanceado y qué tipo de alimento están comiendo esos perritos, porque eso es importante también para saber que estén completos, digamos, en sus requerimientos. Bueno. Pero bueno, vienen estos productitos que también podemos suplementar al alimento balanceado y andan muy bien. Bueno, y ahí están todos los datos entonces del hospital veterinario para que también se puedan contactar para que puedan hacer quizás una consulta mucho más larga de este o de otros temas que tengan pendientes, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y, bueno, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, buen fin de, hasta el viernes. Nosotros nos vamos, nos despedimos, les agradecemos por supuesto que nos hayan acompañado en esta jornada también y el lunes nos estamos reencontrando aquí en esto que es ¿Qué parte no entendiste? Chau, chau.